i muy buenas a todos wargames como estáis max desde mala war games problemas técnicos la cámara la cámara no quieren funcionar hoy la principal a ver que bajo un poquito la música y empieza a enchufar lo todo como estamos hoy hoy yo yo estoy tú estoy fatal hoy o sea primer día de terral terral se han cocido las ideas se han cocido las ideas pero a base de bien además hoy resulta que tras un año el piso vacío abajo han decidido reformarlo hoy qué casualidad primer día a martillazos y claro calor y golpe de maza que te timbre todo el edificio pues vamos cero ganas de hacer nada hoy por aquí un poquito de juego ordenador jugar con el crío a la consola y a la que hemos podido salir cagando leches para algún sitio en el que se estuviera un poquito mejor aunque sea un parque o una zona una zona verde fresquita y a pasar el día lo mejor que se puede y aquí estamos otra vez que tengo la puerta cerrada para no que no escuche nadie nada el ventilador puesto y no hemos empezado ya me siento cocido así que va a ser un va a ser una noche especial y complicada por cierto esto de aquí arriba también vamos a ver si esto fuera porque claro me falla me falla la cama principal es que no me acordaba nunca de qué siempre hay un orden para con este ordenador debido al maldito discord siempre hay un orden que tengo que hacer las cosas y se me ha olvidado a ese orden y lanzado directo lo que pasa es que normalmente no debería funcionar así pero oye hoy le ha dado por ahí así que hasta dentro de por lo menos media hora supongo que no tendremos cámara principal para poder ver las cosas estoy terminando de conectar el resto de programitas para que no haya ningún problema ahí estamos vale ya no tendría que funcionar por aquí muchas gracias el try por esa suscripción a prime y poco más que deciros ya ya sé que me dijiste noche campo de batalla pero hoy 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 tocaba sesión de recuperación de sueño entonces digamos que a las 10 de la mañana estaba yo todavía medio abrazado a una almohada diciéndole cosas a mi hijo sabes entonces ha sido ha sido muy duro vamos que a las 2 de la tarde hemos vuelto de casa a casa y me he puesto el ventilador estábamos en corriente bueno en corriente estábamos bien y no se me ha ocurrido que tenía que haber hecho el aire acondicionado mañana mañana seguramente repetimos ya que mañana lo haré mañana a las dos tierras todo hecho fue el aire acondicionado un rato y por lo menos ahí ya vendrá un poquito mejor la cosa bueno pues nada qué deciros qué deciros desde warhammer community o nos han soltado un montón de cosas bueno un montón de cosas vale venga no es un montón de cosas pero hay cosas interesantes hay cosas interesantes y lo más importante que no tienen que ver con esos sigmar que ya está bien está bien está bien la cosa un poquito no si en malaga ha hecho muchísimo calor lo que parece que bueno pues entre que me he ido entre que me de la zona del área o sea de no del área o sino de joder lo diré sí del edificio larios los parques que hay enfrente del edificio larios y además que esa zona está siempre pues tiene mucho follaje y bueno pues la temperatura baja como 5 o 6 grados cuando estamos aquí en en verano nosotros siete reales más pues oye o ese nota sabes y bueno está por ahí jugando además y luego somos ciudad a algún que otro bar y ya está maxi es usando la pantalla de tubo que pantalla tuvo qué pantalla tuvo qué pantalla tuvo es que estoy pensando no sé que lo que es una pantalla de tubo estoy perdido no sé lo que es la pantalla de tubo yo quiero me quiero mi cámara maldito cacharro del demonio a pantalla dejó un culo no 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 tengo bueno a ver la televisión que tengo es una lcd o sea no es una televisión culona pero sí que se calienta que da gusto así que sí que sí pues nada no va a tener hoy no vamos a tener hoy tu tía porque esto es la cámara de grabación de pintura ay 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 bueno pues dando un segundito configuro configura esto para hacer lo cada vez esta es la que usó normalmente para abrir las cosas de bueno da igual si lo puedo podemos verlo aquí también ya está simplemente apagó la apagó la pantalla y fuera claro o sea algo así y ya está vemos la noticia importante y luego reconoce todo en la pantalla en la cámara ante la duda pues bueno esto saldrá vale a ver tengo tengo yo me compré un monitor de aquí de 19 pulgadas de 19 pulgadas no este es de 15 pulgadas este es un monitor plano de 15 pulgadas de estos de hdmi arriba tengo un una televisión de la televisión de mi novia que es una samsung que creo que son 22 pulgadas puede ser 22 pulgadas o no creo que sea 24 pulgadas ni siquiera y luego lo que tengo aquí es una pantalla esta es lcd de las de que solo se conectan por vga que son de 15 pulgadas si no me equivoco pero cualquier cosa que sea más moderna ligera sobre todo que no sea caliente se acepta pero vamos es que esta es la típica pantalla que vas a que sales a la calle a pasear al perro y te la encuentras encima de un contenedor y dices que la acaban de colocar y ya pillas al tío y funciona te dicen sí pero faltan los cables y tú bueno si los que los tengo en casa entonces es como monitor extra si pues nada desinfectante y palante hay palante ahora lo que necesitas averiguar qué es lo que falla en el arranque del otro es alguna pieza desas soltado y nada y y comprar un disco duro e instalar windows en el otro pc y empezar a hacer hacer vídeos o hacer cosillas o tienes que tener una otra habitación para transmitir directos y no tenemos la torre algo así yo soy un informe con tres monitores y el del portátil si oscar por lo que tengo aquí tres monitores y el de al lado lo tengo apagado porque no lo necesito para los tengo tres monitores y tengo dos pantallas de móvil más o menos y el portátil lo tengo aquí pero no lo estoy usando pero si hubiera que hacer retransmisiones y demás seguramente sí de hecho ahora estoy en asuntos estoy intentando ver si consigo averiguar si consigo coger el portátil de mi novia que es es más nuevo es un i7 gaming para conectarle la lectora de la capturadora de vídeo y si funciona la capturadora de vídeo poder hacer algunos de de juego y demás bueno yo envíame una foto en primera foto básicamente para para ver las características y y ya está si es mejor creo que tengo seguramente lo será pues al lío yo soy igual tengo dos pantallas de ordenador que he ido acopilando al final encontré tres y he cogido la que mejor funciona pero una de hecho una no se estaba empezando a dar problemas que era la mejor de las tres que tenía se estaba como cascando porque entraba a la pantalla una de cada tres veces y al final la he cambiado por otra que bueno que tira ya está no voy a meter más si el problema que yo tengo ahora mismo es los que habéis visto las fotos de de esto es que esto es un ordenador montado en un mueble esquinero pero en un mueble esquinero con con repisas entonces no puedo no puedo tener dos pantallas de ordenadoras así que es como sería ideal no tengo una encima de la otra y luego a los dos laterales entonces si yo me alejo tengo la perspectiva de todo y podemos hablar sin ningún problema sabes y bueno muy moviendo los ojos y veo las pantallas más o menos si no me topo los ojos pero si me pego aquí dentro de empezar a mover la cabeza porque es que tengo todo encima sabes y es un poco un poco coñazo pero claro este plan de tener todas las pantallas está está pensado no para cuando me pongo a pintar sino cuando me vaya a poner a hacer alguna actividad con vosotros a distancia o por ejemplo cuando me traiga la xbox que tengo ahí y la ponga aquí con él el extremo se llama el la capturadora de vídeo y me pongo a jugar en la tele grande y cada vez me echo para atrás bueno tele grande se llama grande de mi monitor de 15 pulgadas me echo para atrás y ya pues ahí le damos caña al asunto me pongo la cámara hacia arriba y y ya está estaré viendo a vosotros y la cámara también igual que si cuando juego me pongo aquí la cámara pues básicamente estoy jugando como tengo que girar la cabeza pero bueno es lo que hay no no hay más no hay más sitio mira es por ejemplo ahora el tweets no me carga el chat del móvil no veo un no veo un pijo de lo que estoy diciendo a ver si ahora conecta vale parece que sí bueno pues eso pues nada saludos a que voy 57 ya por dios vale a ver que nos han contado por warhammer community estaría interesante de verlo ahora yo claro yo qué hago cambiando si esto va directamente a la misma pantalla yo también tiriti t vale pues descubrimos esto venga grabamos vídeo por qué no por qué no un segundo agüita hidratación por cierto a ver que me habéis dejado un montón de cosas un montón de mensajes mañana tengo que empezar a sacar ya el listado de para el sorteo y el sábado es más que probable que no puedas estar en la preview mañana confirmo los horarios y ya miro a ver pero juraría que no voy a poder estar en la preview porque curro el fin de semana cuatro vuelos muy bonitos muy bajos asquerosamente resistentes a ser como por cierto nada que es realmente resistentes me faltan pocos capítulos ya para acabar la novela de la novela del caos la novela de de valenés de plaga a la que la tenga terminada intento hacer un resumen y lo suba al canal y estábamos votando por ahí qué es lo que habíamos votado que estaba votándose estábamos votando qué hacer qué no hacer a ver porque salió estaba ganando algo de trasfondo si no me equivoco en el canal a ver tu canal comunidad aquí estaba ganando el 50% de los votos empieza con el trasfondo de la campaña vale y hay 225 votos bueno no hay muchos votos pero pero vale perfecto suficientes más que suficientes para empezar aquí a darle caña para el sorteo te recuerdo que el jueves es mi cumple guiño guiño codazo guiño codazo codazo guiño vale 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 perfecto buenas noches buenas noches señor con razón y buenas noches a todos una vez más estamos por aquí vamos a empezar a darle caña a esto bueno pues lo primero buenas a todos y bienvenidos una vez más a un vídeo grabado aquí en un directo vamos a hablar acerca de los orcos el artículo de warhammer community en un lunes más que nos sueltan un here we go de los de presentación de los orcos es más que probable que este sábado que hay una preview a las 6 de la tarde hora local española en Twitch vayan a hacer una revisión de lo nuevo lo que se viene de los orcos nos pongan los dientes muy largos desgraciadamente es más que probable que no lo podamos cubrir en el canal vale porque estaré trabajando pero bueno yo que sé intentaré spamear todo lo que pueda por discord y por el resto de redes sociales según vaya aterrizando en los diferentes destinos si es que me da la vida y si no llego muerto pues por la noche nos veremos a las tantas a las maricastañas en algún vídeo producido cortado y editado aquí en Twitch YouTube y el resto de plataformas y vamos un poquito con este contenido el artículo de warhammer community es este de aquí conozcamos otra vez a la sección de los es un poco raro porque los bisnagas lo que están haciendo es mezclar un poquito las acciones vale vamos a conocer a los psíquicos orcos que han conseguido hacer estos poderosos héroes en mierdas de garrapatos vale bueno pues igual que nos pasó que los esto como se llaman las unidades de nuestros queridísimos veterinarios y doctores que es la edición el personaje anterior por decirlo así pues lo han fusionado también pues ahora tenemos que nos están funcionando psíquicos con algo parecido a mecánicos y lo digo por las pintas que llevan sinceramente pero bueno luego cada uno tiene sus movidas y habilidades especiales almóndigui al almóndiga perdón dice la previsión es sólo para los nuevos medios de stonecast y cruel boys pues ojalá ojalá sea así y así no me la pierdo pero es que ya me estaban diciendo las malas lenguas que también iban a enseñar cosillas de los nuevos orcos de 40 mil y demás historias así que ya es que ya no sé vale ya ya no me fío así que mira quedáis todos avisados y si podéis lo visitáis vamos otra vez más aquí a here we go la serie regular de aquí games workshop con todo lo que está haciendo y no haciendo vale y tenemos por aquí bueno pues esta nueva figura que le falta la guitarra vale para ser yo que sé un fan de keys y me gusta mucho toda la mega definición que han hecho de musculatura le han puesto cachas que te cagas se llaman good boys y son personajes que canalizan el guaj la energía en su ente más primordial en su forma animalística desatándola en rayos que le salen por el culo digo no sólo lo puesto yo vale pero que bueno que destrozan todo lo que alrededor etcétera 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 y nada en el battlefield los word boys tienen la posibilidad de jugar un importante papel para las tribus usando poderes pseudo poderes pseudo 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 yo una vez le pondría un micrófono más que una guitarra a esa miniatura pues sí la verdad es que sí hola kylian qué tal buenas noches qué tal guapo cómo estás hola gente qué tal pues nada aquí perdiendo el tiempo que hace un calor de trampa de narices ya somos dos aquí hace 15 grados pero cambio tengo 29 grados ahora mismo joder y aire aire cálido caluroso muy caluroso aquí va a hacer unas semanitas de 10 grados para la noche me sigue sin funcionar la cámara que no se enchufa la cámara puñetera pon a y la mejora de pintar bueno qué 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 tal todo cuando tienes el examen tú yo ya terminé el examen ya terminé mis exámenes estoy esperando que a partir del día 8 de julio me digan los resultados y mientras pues estoy intentando conseguir dinero para pagar facturas muy bien eso está bien eso está bien pintando un poquitín no sé haciendo un poco el poco de todo arrancando coche destino a francia como hijo como es eso mi campo de batalla y como que que espérate tantas vacaciones en verano será cabrón pero pero esto que es pero cómo es esto es que si pasa ahí cerca de aquí avisarme que cojo el coche voy a veros donde sea pasa por carcasones seguro vais a pasar carcasones es un sitio que yo recomendaría a todo el mundo que pasa por francia que vaya a verlo si le gustan las ciudades medievales sí a ver los poderes que canalizan son poderes de bestiales psíquicos aparte del puño de gorko o el pie de gorko la teleportación y demás pueden hacer cosas fuego mágico bueno fuego de brujo squillicurs tiene una carga de dificultad 7 se manifiesta unidades a 12 pulgadas del psíquico tiras un dado de 6 por cada modelo de esa unidad hasta un máximo de 6 dados a 4 más sufre una herida mortal si alguno de esta unidad es destruido por este poder psíquico entonces cualquier otro enemigo que esté a 6 pulgadas de esa unidad sufre una herida mortal vale me recuerda un poquito al plasmancer si si vale bueno está mal pero vamos bueno también lo que está bien los rayos por el culo que tira aparte de todo esto tiene que controlar su poder el todo hace los orcos focus el ojo de morco mientras qué Que tiene un Mechboy Está construido Marvel Simple es una lanza de disparo Que es capaz de Perforar las unidades más El ojo de morco 12 pulgadas salto 2 fuerza 6 rendí menos 3 daño 1 de 3 Vale No está mal O sea tenemos un Básicamente es un psíquico Pero que aparte te va con un arma de rayos Lo que pasa es que 12 pulgadas Es en la boca Si suena lanza Es a rango de pistola El de 3 es el único que no me gusta Yo es que no lo veo Yo no veo No lo sé No sé si lo van a usar la gente Que manía tienen ahora de ponerles peinetas O ponerles cosas para que parezcan más altas Bueno a ver los suscos siempre han llevado los trofeos y demás historias Si los trofeos si Pues un par de huesos Una coletilla No sé Pero No Es que no lo acabo de ver No acabo de ver su funcionabilidad Vamos a explicar O sea Es que el weird boy Ya hace lo que tiene que hacer Teleportar cosas Y como mucho tirar el pie de morco O el puño de gordo Como quieran llamarlo Yo no sé si esto se lo va a meter la gente Pero a lo mejor los bisnagas de repente Solo lo admiten No sé Que no sé cómo lo van a hacer A ver Está bien Es otro psíquico Otra manifestación Pero No sé yo si Si esto es lo que Hombre Hombre Ya la webcam ha vuelto Sí Sí La webcam ha vuelto Aleluya Hola Hola Kylian Hola Hola guapo ¿Qué tal? Sí ya lo he dicho Yo digo A la media hora de que esté enchufado ya esto La webcam se arreglará Tiene que calentar ¿No? No Es que se le va la castaña al trasto este Paso No voy a echarle la bronca Ya funciona Ha vuelto Estamos aquí Es lo importante Mañana a las 12 de la mañana Tenemos a Javi Molina de Green Staff World ¿Vale? Tendremos por la mañana un directo ¿No va a hablar de esos nuevos spray color shift? Ni puta idea No tengo ni puta idea O sea llevo todo Eso es Yo me he sorprendido con eso Yo Yo llevo todo el Llevo toda la semana Que casi no No toco el No toco las redes sociales Whatsapp ni nada O sea Tengo un ¿Podría tener un ejercito completo De necones pintados solamente con ese spray? No tengo ni idea Porque tiene menos colores Mañana Mañana supongo que nos saldremos de dudas Porque puede ser un antes y un después La solución de muchos Puto spray Ni compresor Ni aerógrafo Ni leches Puede estar guay No sé Bueno Tendrás que Si utilizas una color shift Tendrás que darle una imprimación de negro brillante Y luego Dos sprays Dos sprays Y ya tienes el ejercito ahí Te pintas cada unidad Sí, sí Ya tienes todo ahí Para meterle detalles Y ya está Yo creo que va a estar guay Diferente Sobre todo Pero en spray Es que no sé A mí me costaba personalmente Ponerlo con pincel Me refiero para localizarlo O cuando no las fue En quesitos especiales Para cualquier tipo de miniatura Cuando le metes ya Ahí al sotoboche Con un spray Pero me ha resultado curioso Pero Ya, pero tú imagínate Por ejemplo Yo que sé ¿Naves? Para un ejército Sí, bueno Obviamente O sea, naves Para un ejército Por ejemplo Lo del caos Tú coges con el spray Y le metes Le metes el spray A todo el A todo el armatoste De armadura Y luego empiezas a Yo que sé Te vas a los bronces O al oro O a la plata O al metálico básico Para todo lo que son Los detalles Y ya empiezas a pintar El resto de detalles Como calaveras Huesos Y demás historias Y la armadura En color shift Con esos detalles encima Queda bien Vehículos O sea ¿Cómo quedaría Un Le Man Rush Con purpurina Lila? Del culto Tengo que hacer algo Con mi Le Man Rush Que tengo ahí Feo Y tengo Mira Lila Lila brillante Lila color shift A ver O sea Se supone que el culto Y en estilo Lo que intentan Es pasar desapercibidos Hasta aquel último momento Esto va en la verbena En plan Hemos venido A mataros Y que vienen Los tiranidos Ya te veo Ya Ya te veo Ya La madre Que lo parió ¿Qué ha pasado aquí? Estamos Estamos mal Estamos mal Kilian Estamos muy mal Estamos muy mal A ver A ver Que ya me entero De aquí De las libertas Vale De acuerdo Pues Lo he dicho Los orcos Me quedan poco Para allá Los orcos Me he quedado Me he quedado Tienes que tenerlo Tienes que tenerlo Pinchao Maximizarlo No Tengo que tenerlo Tengo que verlo En la pantalla Entonces Lo que tengo que tener Es el resto de aplicaciones Sin que está Una pantalla completa Con eso ya vale Sí Que es un porsoco Y por eso siempre es necesario Tener dos monitores ¡Uy! Siempre es necesario Tener dos monitores Da igual el tamaño ¿Te has montado ya? Solo he montado al chagón ¿Al chagón? Sí, solo lo he montado Y lo he imprimado Y esta semana Se supone que Iba a ponerme con Morty Vamos a ver Si esta semana Me puedo poner con Morty Porque esta semana Trabajo yo Y trabaja mi ex Y tenemos el niño Que ya no tiene colegio Y a mi se me acaban De joder Todos los horarios Hoy me he levantado Y cuando me he levantado Que no había cole Que no tenía que madrugar Porque el perro Me ha levantado A las siete de la mañana Entonces yo cogí al perro Me lo he bajado Mi novia estaba todavía en casa Y digo bueno Pues aprovecho que estás tú aquí Y me bajó al perro Me lo he bajado Sin preocuparme Decir voy a dejar al niño solo Aunque sea en diminuto No, no Me he bajado Me he vuelto Justo cuando yo entraba Ella se iba Y claro El perro se ha ido Ya ha dicho Ya ha hecho pis Ya ha hecho caca Hace fresquito Y yo he mirado Y digo Son las siete y cuarto de la mañana ¿A dónde voy? He visto la cama Y he dicho Allá que voy A las nueve y media Ha sonado mi despertador Diciendo Dios, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Esto es la gloria A las nueve y media de la mañana Y yo todavía en mi cama Y me he ido A ver si mi hijo estaba despierto El capullo estaba ahí Haciendo el ganso en la cama Y me he ido a su lado Y no sé qué he hecho Lo siguiente que me doy cuenta Es que me he quedado frito otra vez Y digo vale Digo muy bien Pues casi a las once de la mañana Nos hemos levantado Este y yo Pues nos ha despertado la rumba Nos ha puesto a pasar por toda la casa Y yo Esto ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué? 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 No, esto no es normal Yo a las once de la mañana Todavía en la cama Claro Estaba ya entrando Un horno Por la calle Del terral Que teníamos aquí ¿Sabes? Y digo Y yo ya estaba Yo ya estaba atocinado Ya me dolió la cabeza Me dolió el cuerpo Me dolió todo Del calor De la sobredosis De haber dormido Y nada He cogido Y hemos estado haciendo Alguna cosilla He estado mirando Intentando Arreglar algún Algún vídeo de ayer O algo Y Y nada Nos han dado ya la una Y he dicho Vámonos de aquí Que no hay quien esté en casa Nos hemos ido Por los jardines Estaba más fresquito Hemos vuelto para comer Y Enchuf Evil and roll Gracias por suscribirte Al canal de Max Gracias por suscribirte Evil and roll Y lo siento Es que tenía A conchi A conchi apagada No me he enterado Del resto De Suscripciones Miembros Renovaciones Y demás Mil perdones Pero muchísimas gracias De otras maneras El mes que viene Prometo que Lo canta la conchi Sin problemas El El asunto es ese Que Nos han dado al mediodía Y he cerrado la casa He puesto el ventilador Si estaba bien Si estaba a gusto Me he vuelto a quedar frito O sea Es que hoy ha sido una de Limpia un poco la casa Organízate un poco las cosas Con el ordenador Y duerme Y Aparte Es que los de abajo Que lleva el piso Un año y medio vacío Han empezado la reforma Y he empezado A las 10 de la mañana A pegarle con un mazo A las paredes Que me temblaba Todo el edificio Digo Hoy no me apetece grabar No sé por qué No sé por qué me da a mí Que no me apetece grabar hoy Estaba más preocupado Que no se me llenara de polvo La ropa tendida Que otra cosa Así que ¿Sabes? Así que estamos Bueno pues nada Pues bienvenido al hobby Bienvenido a hobby Perdición No hombre no Perdición por favor Perdición No 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 Esto es un antro de corrupción Y jornadas Jornadas lúdicas Para adelante y para atrás Salto y enganche Pues nada Y aquí estamos Eso sí Te voy a confesar una cosa Bueno tú lo sabrás Porque básicamente Debe estar saltando Los chivatos Por ahí por todo lado Me estoy pegando un vicio Al battlefront Online Los chivatos En este team Y yo Que nadie se hace jugando Al battlefront Porque estoy Porque estoy subiéndome A ver Tres razones Bueno Aunque esto va a cambiar Un poquito ahora Pero tres razones principales La primera Cuando empezamos en esto ¿Sabes? No tenía ni ordenador Ni tiempo para jugar Cuando ahora de repente Se me ponen a aporrear La casa Con martillazos Y demás historias No tengo en ese momento Tiempo O sea no tengo No tengo en ese momento Ni inspiración Ni ganas Ni tranquilidad Para grabar ¿No? Claro Pero tengo al otro Tengo al otro Que se ha puesto A su papá Ha hecho todas las actividades Tengo una hora Para jugar al móvil Y me quedo aquí Como diciendo ¿Qué hago? Me pongo a leer No me apetece leer Estoy aquí en la casa Y al final ¿Qué hago? Pues me pongo a jugar Al ordenador Algo que me sea Un poquito productivo A mi el Battlefront Me está desestresando Muchísimo Por el Por el simple hecho De que estoy Pues eso Los típicos juegos En los que vas Desbloqueando cosas Por acciones En este caso Estoy haciendo los hitos Para desbloquearme Las armas Y desbloquearme La O sea subir los niveles De los perfiles De habilidades O sea como Como he hecho Toda la vida Cuando juego Al Call of Duty O al Battlefield Y demás historias Jugar en multijugador En las opciones Que me permita Que me permita La opción ¿Vale? Y meterle más caña Pero que pasa Que es que es eso Es el El Space Marine Ya lo tengo pasado Lo que hay que hacer Es jugar Pero es que ya lo tengo Subido todo ¿Sabes? Entonces no puedo subir más Porque no he sacado Nada más del Space Marine El El otro juego El El Heretic Astart Es Joder La otra versión Que sacaron después Que era para jugar En multijugador Y más historias Que acaban de anunciar Que en septiembre Cierran los servidores Iba a empezar a jugar yo Porque era Era lo único A lo que jugaban Los No miento No miento Miento Porque al Space Marine Siguen jugando Muchísima gente ¿Vale? Pero juegan en clanes Con lo cual O juego con los suscriptores Para echaros unas risas O la verdad es que No me merece la pena jugar Porque no No me sirve para nada Tengo todos los perfiles subidos Y no tiene ningún sentido O sea Podría jugar Las opciones de orcos Y Eso lo que mola Es jugar con la gente Y echarte una risa Pues son Pues son partidas Para echar unas risas Y Además Retransmitirlas Y que la gente Vamos Se descojone De la risa Va a ser bien Pero no No hay nada más Entonces al final He dicho Joder Pues Battlefront Y encima que salió gratis Pues dije Me lo pillo Lo juego Está funcionando Siempre hay gente Me puedo poner a jugar También contra la IA El modo Además Venía con modo Historia Me lo pasé ¿Sabes? Entonces fue una de Bueno pues estoy Cuando tengo un rato libre ¿Qué hago? Pues me desestreso Jugando a Battlefront Me desestreso jugando A un shooter A un shooter Pero que es un shooter De estos de decir Bueno es que es de coña Pues ya está Pues ahí estoy Y es eso Es que Y ahora A partir de ahora Cada vez que Cada vez que pueda Pues me meteré ahí A jugar Y si hay gente Por aquí del directo Que se quiere meter a jugar Pues a tomar por culo Pues para adelante Y encima pico a pío Porque dice que Star Wars Todo lo que sea Star Wars Es una mierda Así que guay Pero bueno Pero bueno Y esa es la historia De De Yu y el Battlefront Me podía haberle dado Al Fortnite O a cualquier otra cosa Pero es que Decía Decía que me podía haber metido A jugar al Fortnite O al O a cualquier O a cualquier De los otros Mierdas de juegos Estos que juega mi hijo Pero No va conmigo Star Wars mola más Por lo menos a mí Me mola más Me meto en las películas Y demás ¿Sabes? Algo es algo Pero bueno ¿Y vosotros qué? ¿Qué pensáis? Ah por cierto Vamos a resucitar Sí o sí El Space Marine Porque ya lo quieren resucitar Hasta los canales guiris Porque les han quitado Como les van a quitar Ahora en septiembre El otro Es que no me acuerdo Cómo se llama Nunca Joder Es que soy lo peor Para los nombres de juegos Pero bueno Que no Que no voy al WoW Que no voy al WoW No voy al WoW Pesaos no 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 A ver bueno Un WoW clásico Que cabrón No voy a ir al WoW Tampoco Evil and Roll Es muy buen pensamiento Eso de Dos euros al sándwich Que no voy Son Cinco Cinco Días a la semana Son veinte Son cuarenta euros Pero Despacito Despacito Que se empieza Poco al principio Y luego acabas Al año Y dices tú Poquito a poco De donde salen estas cosas Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco El War Thunder Que es gratis War Thunder War Thunder War Thunder Bueno ya lo veremos Haremos una votación Y veremos a ver Cuál es el juego Al que todo el mundo Quiere jugar Y si es posible Pues le meteremos caña ¿Vale? Al Necromonda Al Hyrgan Yo lo estoy jugando ahora Ya Pero bueno En mi canal Twitch Ahora viene algo nuevo ¿No? Viene el otro El Darkseid O no sé qué Pero es que A ver Mira el Darkseid Sí que estaría bien Que lo jugáramos Entre Pasa que eso Es para cuatro máximo Oye y el Deathwing Porque el Deathwing Lo tengo también El Deathwing Sí el de cuatro exterminadores Del ala de muerte Ah el de los terminadores Sí se puede jugar Tan en cuatro Sí lo sé Lo sé Por eso lo tengo ahí Lo bajé Se lo regalé a Aitor Y lo tengo en asuntos pendientes Yo me lo quiero jugar Pero lo tengo en asuntos pendientes Yo no lo he jugado Porque solo no lo quería jugar Porque es mejor Porque tienes que ir mandando Cuando juegas solo Tienes que ir mandando A tus compañeros Y tal No no es que te lo juro Es que ni me he metido O sea Yo sé que Aitor Se puso a jugar Vale Incluso solo Pero es que te juro Que ni me he metido Y le estoy empezando A coger ganas De desestresarme Una vez a la semana Pues Deathwing Contra Contra Tirani 2 Contra Y en Steelers Y contra Sí 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 Estoy en un buque En un precio espacial Sí Por eso que Seguramente Si me acoplo Buenos horarios A lo mejor una vez a la semana Me pongo a jugar A algún juego De lo que sea Mientras estamos hablando De trasfondo Y demás ¿Sabes? Entonces Bueno yo me alegro Que no tengas Impresor 3D Porque ahora me estoy Me estoy metiendo Con Una serie de reproducción De Ejércitos alternativos Y he empezado A buscar cositas Para el caos Sí Menos mal Que no tienes A un bregat Yo he visto Que hay muchas cosas Pero Si te digo la verdad Lo primero que yo haría Si me cayera Una impresora 3D Que no me va a caer Ni la quiero Pero si Aquí hubiera una impresora 3D Lo primero que hacía Sería imprimirme Figuras de Legión Pero Un poquito más grandes ¿Sabes? Para poder disfrutar Mejor ¿De Legión? ¿Pero de Legión Star Wars? Sí O sea Sí Figuras de Star Wars Quiero decir O sea Del juego Legión O de O de figuras Pareces Legión O sea Por ejemplo La patrulla O sea La patrulla La remesa mala Por ejemplo Personajes Todos los personajes De Clone Wars Me los Me los pillaría Tranquilamente ¿Sabes? A ver que ha pasado por aquí Francia eliminada Nos toca jugar Los cuartos contra Suiza Vaya hombre Yo quería ver Un Francia Un Francia-España Bueno Yo ahora mismo Estoy sacando Equipos De Nanotel Chaos De Hunky Troll Para intentar Venderlos Aquí en Francia Que tengo licencia comercial Y si no Pues estoy sacando Cosas para mí Estuve sacando Un piendo Que gastarte Con la minera No entiendo No entiendo Esto No entiendo A A Streamlabs Que Que ha vetado Una Una frase Porque ha nombrado Varias empresas Aquí a El Que estaba aquí El texto Que hemos leído Mil perdones Pero el programa Es gilipollas Así te lo digo yo Vale Lo siento mucho Que te he expultado El texto Errado Un segundo Si si Porque además Es que me ha aparecido La frase A revisar Le he dicho que si Que sin problema Osea Mil perdones Porque además Lo hemos leído todos Pero bueno Es que Como pongan negro Ya la liamos Parda Te tira tweets Te tira streamlabs Te tira streamlabs Te tiran todos los bots No entiendo Mira que especifica Esto es un canal de pintura El negro es un color El negro es un color Vamos a empezar a decir Todos blanco Sabes Vamos a decir blanco Y blanco se entiende negro Pero bueno Ya está Corramos el tupido Pues eso es lo que estaba pensando Kilian De liarme la manta a la cabeza Y Pues Osea Hay mucho Hay mucho Ese tele gratuito Sobre Para legión No 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 Mucho mucho Quita 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 No 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 estoy hablando De las impresiones No Si lo sé Lo sé que hay mucho Ese tele gratuito De hecho creo que El último que ganó Un torneo De legión El ejército En terror Y la impresión En 3D Una cosa así Y saltó por ahí Para las noticias Que fue ya La guinda del pastel De Patan los huevos Al Sabes Torneos oficiales Versus Piratería 3D Piratería Grandes comillas Etcétera Ya fue La guinda del pastel En este caso No lo usó Workshop Pero casi Que lo publicó Su normativa Casi A las dos semanas De a ver Entonces Pues bueno Pues ya En fin Yo sigo diciendo Que me gustaría ver Alguien intentar jugar Con un ejército De De Cries of Cork Impresión 3D Eh A ver Hace Cuatro años Ganó En Las Vegas Open Un ejército De Esclavos de la oscuridad De Chinocast Porque era Chinocast Y se veía que era Chinocast O sea Había hasta líneas de molde Sin Sin Repasar A ver A ver Pues nada Sí 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 Aquí hemos hecho No sé cuántos vídeos Ya Exponiendo Sobre todo El último fue el del Amazon Prime Day Que Había Auténticos Sollos De primeras marcas Por ejemplo Dremel Tenían un 40% Descuento En En Las chucherías Luego también hay Kits de montaje Packs especiales De Amazon Por 20 y pico euros Tienes De todo Eso sí Marcas blancas Pero tienes de todo En En un solo envío Y la verdad es que Iniciarte en el hobby Per se De lo que es Un set De Limpieza De De lo que es La figura Tratamiento La miniatura Y demás historias El pegamento Etcétera Estamos hablando De a lo mejor Un desembolso De 35 euros 40 euros No es Mucho dinero Para tenerlo Todo ¿Sabes? Pero Pero Luego ya Cuando empezamos Con el tema Pinturas Ahí ya hay que ir Un poquito con pies de plomo Saber exactamente Que se pilla Decidir Si eres Ducho En Saber si Vas a crear un spray O un aerógrafo Por el tema Imprimación Capas base Iluminaciones Y demás Que al final Acabas teniendo un aerógrafo Antes o después ¿Sabes? Pero es Si te quieres meter En el mojón De empezar a aprender A usarlo O primero Pillarte Los conocimientos De iluminaciones Y demás historias A pincel Y después Otras cosillas ¿Sabes? Claro Además es eso Es Siempre Siempre tienes que ver Qué es lo que necesitas Y qué es lo que tienes Yo la mitad De los trastos Que tengo Pues Ha sido A ver Esto ya lo tengo Pues A ver Esto está muy bien Pero de aquí Solo me sale rentable Una cosa Ya es pensar Si merece la pena o no Tengo que decir una cosa Hay algunos Hay algunos productos Por decirlo así Que a lo mejor Te vienen 25 cosas Y tú solo necesitas 4 Pero es que Esas 4 cosas Ya te valen Lo que te piden Por todo el cómputo Y al final Dices Bueno Pues mira Aunque sean De baja calidad O de dudosa calidad Porque a veces No es tan dudosa La calidad Sino que es muy buena Ya hay gente Que dice Mira Lo pillo Y ahí tengo repuestos Ya está Estación de portátil De trabajo Es muy Muy importante Yo empecé Con una caja De naranjas Dos cajas De naranjas De hecho O una caja De plátanos Como tú veas Aguantan Bastante peso Y coges una cuchilla Las modificas Te haces los accesos Que necesitas La tapa El cierre Y funcionan muy bien A partir de ese momento Y además Bueno Pues Puedes hacer locuras Como yo Tener una estantería De cajas de plátano Y Pues una de ellas La pones arriba De toda la estación De pintura Y ya está Y lo tienes todo Ordenadito Y enganchado Eso funciona Y luego A partir de ese momento Pues ya es Meterte con el DM Meterte con el plástico O meterte directamente Ya con un mueble Que es el sueño De cada uno Tener una cueva En la que podamos tener Pues todas nuestras cosas Ay Que poco me queda Esta cueva Me va a tocar Empezar a buscar Así que ya Un poquito De historia De Historia De Warhammer 40 Por cierto Killian Tengo una tarea Para ti Además creo que es una tarea Que te va a gustar Bastante El último Directo De Warhammer Preview Hicieron Según Entrabas a ver La Preview Había como Espera que no te escucho No te escucho Ahora Perdona El Warhammer Plus Sí Cuando se leccionan El Warhammer Plus Había un Había un Había un trivial Tío En la espera Había un trivial Había un trivial Curioso Había Era un video Programado En el que Apareció una pregunta Con cuatro respuestas Y al cabo De unos segundos Marcaban Cuál era la respuesta Correcta Pero era un trivial De Lore Un trivial De conocimiento De Lore Y había unas preguntas Estas de decir What the fuck Pero que me quedé Como diciendo Por favor Esto que lo saquen En una aplicación O sea Yo necesito encontrar Un trivial De Warhammer 40.000 O un trivial De Warhammer Fantasy O un trivial De Jason Simba Esto tiene que haberlo Hecho alguien Tiene que Tiene que haber Aparecer por algún sitio Esto hay que preguntar A las fuentes ¿Y qué es lo que Tengo que hacer yo? Encontrarlo Y si lo encuentras Nos toca hacer En tu canal Alguna quedada Encontrarlo Pues ahora mismo Dame un segundo Voy a tardar Voy a tardar Dos segundos También encontrarlo A ver La 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 Yo soy malísimo Al trivial Tutorials de Bricomanía Para Wargames Uff Si Eso está Bueno Según montón De series Tutorials de Bricomanía Para Wargames Pero ¿Cómo que ya lo tienes? Ya lo tengo ¿Cómo que ya lo tienes? ¿Que ya tengo el trivial? A ver A ver Eso no está ¿Qué pensaba? Que iba a tardar Encontrarlo Ni un minuto ha tardado ¿Ya lo han publicado Por ahí? No Tienes que ir directamente A página Es muy fácil Te vas a A Twitch Por el Warhammer TV Y le das al vídeo De De tal Y lo ves Ya pero Pero Vamos a ver Pero eso es All Warhammer TV Si es el único sitio Donde está Es el único sitio Donde se puede encontrar Si no lo publican No lo puedes mirar En otro sitio Warhammer 40.000 Imperial Quiz Diez preguntas All Warhammer Trivial Quiz Aviso de privacidad Aviso de privacidad Warhammer Especial Trivial 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 Necron Codex Units Space Marine Chapters Place Chaos Marine Code Te lo puedo decir Yo incluso Ahora mismo Si quieres Que lo hagamos Ahora Vale Yo tengo aquí Diez preguntas Si quieres Lo hacemos Venga Pero la mitad De ellas No tengo ni pute De cuáles son Pero Yo tampoco Porque estuvimos perdidos Que un eso El día del padre Las hacemos entre todos Evil and roll Ya hay un risk De Warhammer Hay un monopoly Y hay un risk Ya Si claro Bueno Pues aquí están Las Aquí están Las usodichas Preguntas Venga Vamos ahí A ver Bueno De hecho Os pongo el link Pero vamos Que me gustaría Que fueran más A ver Venga Me gusta Me gusta Me gusta Esto Venga ¿Cuál de estas Fue una legión De primera fundación? Los violators La legión alfa Los hijos de malice O los récords Yo diría Que los récords Primera fundación Ah Vena fundación Primera fundación De todas estas ¿Cuál te suena? Me suena La alfa legión La Sons of malice Y recorses Los hijos de la malicia ¿Te suenan? Si No sé por qué Me suenan los hijos de la malicia Los corsarios rojos ¿Te suenan? Si claro Bueno Pues la respuesta correcta Es la legión alfa Los corsarios rojos Los corsarios rojos Se formaron Después de La herejía de Horus Y es una de las bandas De renegados Más grandes que hay Después de la legión negra Pero Pero aquí Aquí en los Red Corsairs Engloban Tres capítulos Leales Tres capítulos Leales De marines espaciales ¿Quién reside En el mundo Demonio De Medrengard? No tengo ni idea Abaddon Perturabo Angron O Fabius Bael A ver Yo tengo la mía Por eliminación Pero Lo mismo apruebo Lo mismo no Demonio A ver No creo que Fabius Bael No creo David el gnomo Estoy de acuerdo Bueno yo te digo que Fabius Bael Fabius Bael Fabius Bael Reside En Reside en En un mundo Joder Yo voy a decir Mundo colmena En Coño de los Eldar Un Mundo Astronave Ha contaminado Mundo Astronave Y reside en él Así que no Abaddon Yo juraría Que su casa Es Es Su crucero de batalla Pero bueno Yo tengo la duda Entre Perturabo Y Angron Me suena que es Perturabo Porque no sé Cómo se llama Sé que el planeta De la plaga Es el de Mortarion Pero el de El de Perturabo No sé cómo se llama El planeta De los Iron Warriors Que es un Es un bunker O sea es una fortaleza Sobre fortaleza Sobre fortaleza Yo creo que Perturabo Así que yo creo Que es Perturabo ¿Qué fuerza Viaja Dentro del Terminus Est? Este se lo tiene que saber Muchísima gente El Terminus Est Es un crucero de batalla Del capítulo Renegado De los Marines De Ni idea Los devoradores de mundos Ya no tienen flota Los hijos del emperador Ya no tienen flota La legión negra Sí pero no La Dezgar Es la nave insignia De Tifus Más conocida Como Typhon ¿Qué es esto De Alec Aleix ¿Quién Supongo que será Quien fomenta El inicio De la guerra gótica Puede ser O quien ¿Qué coño es esta palabra? Google translator ¿Quién ¿Quién Presuntamente ¿Eh? Presuntamente ¿Quién Presuntamente Comienza la guerra gótica? Hombre Yo sé que El Nightbring El Ciber No ¿Por qué no? No sé ¿Por qué no? La guerra gótica No La guerra gótica Estos estaban durmiendo ¿No? La guerra gótica Sí Estaban por allá Estaban No estaban durmiendo Estaban ya hechos fragmentos Bueno Pues tenemos aquí Tenemos aquí dos opciones ¿No? Yo no quedaba Más que probable Que fue Abaddon El gran Ulzuan No sé quién es El El psíquico más poderoso De los Eldars Del clan de Ulzue Ah vale Básicamente El que vaticina El que vaticina todo Max seguro Max seguro Sí claro Es que Tú fuiste Tú fuiste ¿Qué es el The Twisting Path? El camino Que se Que se Entrecruza Que se gira Que se Uh The Twisting Path Un profeta del caos Una ruta Del warp Un poder psíquico O una compañía De maneras espaciales Una ruta del warp Tiene toda la Tiene toda la pinta De que De que es un Un paso Un paso De seguro De las rutas Del warp Claro o falso Archaón 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 Pero por la noche Se llama Abaddon Es un camino gallego Estoy de acuerdo El Twisting Path Es un camino gallego Cuando te pasas con el turbiño Cuando te pasas con el turbiño Es un camino gallego Estoy de acuerdo ¿Quién ha matado Al ¿Quién fue asesinado? Perdón ¿Quién fue asesinado En el asedio El palacio del emperador? ¿Y solo se puede Vale ¿Solo por Para ser resucitado Y matar para siempre? Esta es fácil O difícil ¿Quién va a matar Para siempre? Carn Lucius En el palacio Del emperador de tierra Lucius No llegué No llegué a esa parte El palacio del emperador de tierra Este es entre los dos A ver Los dos Los dos murieron Pero es Bueno Los dos murieron Lucius murió Dice José Gordillo Que es Lucius No sabemos Si es Lucius o Carn A ver Carn murió En el palacio de tierra Y lo rescataron El cuerpo Sin vida Y Lucius El problema es que A él le pegaron la paliza Ya de antes Ya de antes Le dejaron bonito La muerte Si es verdad Que tiene la maldición De que quien lo mata Sale de él Y Carn el traidor Tiene la maldición De que básicamente Como te pille Te mato No pero no es una maldición Si Angron fue el líder De la primera invasión Gracias por seguirnos Gracias por seguirnos Avilanroll De verdad Salta ahora eso Bueno pues Angron fue el primer líder Que invadió Que base O que planeta imperial Venga ¿Cuál fue la primera invasión Que no aparece registrada En ningún sitio Porque lo borró Ahí Espera Espera No Medusa Medusa 5 No terra Seguro que terra ¿Cuál fue la primera base En la primera Invasión Que nunca apareció registrada Porque fue borrada Por la inquisición Medusa 5 Armageddon 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 La primera invasión La primera invasión Fue Armageddon Por eso estamos en la tercera invasión Pero en realidad es la segunda invasión ¿Por qué? Porque todo lo que no fuera Marina Espacial En Armageddon Fue completamente Borrado del mapa Mataron A un montón De legión De acero En Armageddon Para que no se acordaran De que en algún momento Habían visto Caballeros grises Que no demonios Sino caballeros grises Ojo eh Ojo Que bueno es el imperio eh Pandijos de puta Vale ¿Quién fue capturado Por los ángeles oscuros Y escapó de la roca Durante la campaña Del ojo del terror Alfavius Farius Conelius O Cypher Alfavius Fabius Colenius Cypher Cypher Yo iba a decir que Luther Pero eso fue después Eso fue en el Gathering the Storm Tararán 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 Vosotros sabéis que Cypher No es Cypher no es un nombre Cypher es un título ¿No? Pero no sabemos ahora Si es un título O es un título El personaje Ahora ya estamos con la duda ¿Eh? ¿Cuántos capítulos De primera fundación Hay originalmente? Que no es los que estén vivos Todavía Sino originalmente Bien La respuesta correcta Es 20 De las cuales Dos fueron erradicados Y se hicieron ultramarines Fueron erradicados Por los lobos espaciales Y se hicieron ultramarines Vamos a ver Cómo de inteligentes Hemos sido Y la respuesta correcta Y la respuesta correcta es De The Saber ¿El de The Saber? ¿En serio? Yo eso no me lo he leído Warp Root es un poder psíquico ¿Qué mierda necron que soy? Madre mía Carne el traidor Yo tenía razón Yo tenía razón Yo tenía razón Yo tenía razón O Ale venga Ponte el O lo hiciste El de The Warhammer Community Warhammer Community ¿Qué quieres? ¿Nos matemos? José Gordillo Queda suspendido Yo puse Yo puse Yo puse Yo puse Pringaos Usad comodines Qué cabrón Sí os lo dije Pero si tú has dicho Una campo de batalla ¿Qué me estás contando? No he dicho nada Yo solo tenía dudas En estas dos Porque A Twisting Past Suena a ruta De pasillo Pasillo Pues que claro A saber de cuándo son Estas preguntas ¿De acuerdo? Pero bueno Aún así Secret power Ja 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 Qué buena A ver Bueno 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 Pues tenemos aquí El conocimiento Escúchame La media era 5 de 10 Nosotros hemos hecho 7 de 10 Estamos por encima La media Además Esa trivia está mal Además Aquí ya sabéis Que la respuesta correcta De la guerra gótica La respuesta correcta Es Max Siempre es Max Sí Sí Solo el 31% De los jugadores Han respondido correctamente Solo el 28% De los jugadores Han respondido correctamente O sea No me considero tonto Me considero En la media ¿Quién comenzó La decimocuarta Cruzada negra? Max Claro Por supuesto En realidad fue Pío Discripando O Darth Buscando en un oil Uy espérate Espérate que se van a despertar Aquí en toda la casa Da un segundito Vamos a ver aquí Qué es lo que me han dicho Por aquí la gente Hidrátate 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 Esa postura Esa postura Vale Pues ya Cumplidos todos Todos los mandatos Cumplidos Ya está Bueno vamos a ver Es que Meternos ahora con el trivial Puede ser muy gore Vamos a ver una cosa Tres momentos en los que los asesinos Cambiaron El destino de la galaxia ¿Por qué no haces un día Una Ahora que está tan de moda Un tier list Esa como se hace Un tier list de qué No sé lo que quieras Yo tengo preparado uno Con el mejor jugador de España De necrones ¿Sabes lo que dicen en mi pueblo? Que si lo hace todo el mundo Y no eres capaz de hacerlo mejor No No tienen A ver Yo hice De los primeros fui yo Pero fue de juegos Ya 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 La gente por esto Hasta Tecas hizo de necrones También Que lo estuve viendo Sí Yo haré el mío de necrones Completamente diferente a ellos Es que yo Yo sinceramente Si te meto una tier list Lo que me gustaría Ser una tier list Relacionada con trasfondo O sea me mola más Me mola más meterme con el trasfondo Que meterme con las reglas Porque al final Con las reglas No vamos a estar de acuerdo Con el trasfondo Tiene la gracia O la chicha De que siempre Le vamos a meter ahí la hostia Porque a ver Al que no le guste Al que no le guste El señor discrepante Ha aparecido Al que no le guste Algo porque sí ¿Sabes? Pues La va a liar parda igualmente Entonces está bien Está gracioso Un precio justo ¿Cuánto vale una salvadura? Tu vida y tu alma Entre 150 y 250 euros Dependiendo de lo que te cobre El cosplayer que te haga Yo creo que 3000 euros mínimo También depende A ver Escúchame Pero es que hay algunos cosplayers Que es que Vamos ya O sea Hacen así Y ya tienen los patrones Tienen todo eso ¿Sabes? Que no es lo mismo El que te lo hace a mano Que el que ya tiene Casi todo los El patronaje Y demás historias Y directamente Se pone a trabajar Sobre Sobre El asunto 1200 euros Con luces LED Yo lo veo bien Uno Uno bueno Te tiene que tomar Las medidas del cuerpo Sí Pero bueno Pero hay Hay opciones Porque si tú le dices Si ya tiene cogida Las medidas del cuerpo Para Te pregunta la talla De los vaqueros Y de la camiseta Y tal Ya tiene la La medida de casi todo Yo necesito Uno de Predator Para darle Una sorpresa A mi sobrino Yo lo que necesitaría Sería tener El tamaño De mi novia ¿Sabes? Pongo metro 55 Y me puedo ir A la Disney Y comprarme Cualquier uniforme De Star Wars ¿Sabes? Estos que te venden Por 40 o 50 pavos Me dan una envidia Los niños De verdad Que tengan Esos disfraces Tan guays Y que Que a mi no me quepan Hola Yo te voy a pedir Una armadura de encargo El de El de Hay uno que si te cabría El de saco de basura No Necesitaría dos No 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 Iba a decir De Del bicho Que tenía Princesa Leia Pero bueno El bicho Que tenía Princesa Leia ¿Ya va el hat? Si Un hat Yo creo que sería El único que también Me cabría a mi Pero bueno Que tal Macho Si Si Es que iba a sacar Humo por la boca Pero no me ha salido Humo de dragón Os habéis perdido El trivial Acabo de hacer Un trivial De 40.000 Un trivial De 40.000 Bueno Vamos a buscar El siguiente Bueno Que me busco El directo Si Este es el quinto Es el quinto Dame un segundito Pero Está pendiente Encontrarnos Un este En condiciones Para 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 Kylian está feliz Y contento Porque ha terminado Los exámenes Para Para No No estoy feliz Y contento Estoy hecho una puta mierda Pero bueno Bueno pues entonces Dímelo a mi Que me han puesto A hacer Te he visto Te he visto El directo Un ratito Mira Estoy Mira Del COVID Me va Pues tenemos COVID Para unos cuantos años Ah si Es que han caído 10 y No 14 Lo he comprobado 14 compañeros Que han caído 14 compañeros En En Dos días Que han caído 14 compañeros ¿Por qué? Por COVID ¿Pero no están vacunados? Sí Pero La vacuna No te evita El cogerlo Te evita No tener Graves Graves Efectos Que no Pues que no Tengas que ir a la UCI Pero tú puedes Trabajo Lo vacuna Lo que quieras Pero eso No evita El contagio Vale Y pues Ha habido Un montón De contagios En dos días Y era O cerramos El hotel O ponemos A la gente A currar 18 Ya sabes Que Eso Es lo que tiene Que la gente No sabe Esa información No La vacuna Está muy bien Porque evita Que te vaya A pegar Un chungo Como tal Es muy importante Pones Para tener Ticuerpos Pero Va Seguida Habiendo Infectados ¿Te acertones? Depende La vacuna Y depende El tratamiento Hay algunas Que son Simplemente Apergadores Y otras Que son Realmente Que dejas De ser Contagiosos Ni Eso Te digo Que Este Y Que se vacune Que quiera Que No quiera Que no se vacune Y tenía el brazo Y tenía el brazo Como si me hubiera Apuyanado Bueno Pues eso A ver si se ve esto Bien o no Starting soon Venga Vamos Vamos Venga Venga A ver ¿Dónde está esto? Aquí 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 Primera pregunta No No Ya salgo la respuesta Me cago en todo lo que se me da By the throne world Ah He acertado Soy un máquina Qué cabrones Has acertado En cual de esos títulos De El Como bien dice Campo de batalla Wild Games Nos da una salvación De más dos Inbulneables Sí Como la lista de séptima De mil hijos En su momento Que salvaban a dos Inbulneables Repitiendo unos Para Roto Para nada Eso que es Por favor Se nos mataba En la fase de moral Sí Cuando te decían Que te tenías que quedar Dos semanas Encerrada en casa Ahí se te cae la moral Bueno pues tema El tema El tema de Alclar Es la sagrada tierra En cual de estos Títulos formales Se considera Se narra O se Se nombra A la sagrada tierra Como el sol Como el trono dorado Como el asiento Del emperador O la silla del emperador O como terra Y la respuesta correcta Es Terra El trono El trono de tierra El trono de mundo El trono de mundo El trono de mundo El trono de mundo Venga seguimos La siguiente Vamos a ver La siguiente pregunta Para papá 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 Corre Corre Vamos Venga Si Ya está Voy a hacer Preguntas Que necesito Que me respondáis Que habéis fumado Porque no compartís Que dices Que compartís El que No acabéis Fumó Si a ver Yo si me pasáis El número De vuestro comero También me vale Que rango oficial Tiene la cabeza De los asistos costones Lord comandante High lord Captain general O high captain Y la respuesta Correcta es High lord Yo creo Lord commander Por decir algo A ver Venga Vamos Ilumínate Ilumínate algo A ver si hemos acertado Uno o dos Venga Vamos Vamos Venga Vamos Venga Tú puedes Venga Lord commander También A la capitán general Ninguno Tomas por culo Ya Aquí se demuestra Un poco posible Tenemos a los custodes A Holy Terra Holy Terra A mis Mis cuatros Pues esto es lo que estaba Antes de que empezara La preview De Warhammer Plus A menos Tradicionalmente ¿Cuántos high lords Hay en Terra? Hay 10, 12, 13 o 15 No tengo ni idea Yo voy a decir Que el número De la más suerte Hay 10 Estos son ingleses Yo diría Creo que eran 10 Creo que eran 10 Los high lords Creo que eran 10 o 12 Por nacimiento O por selección Por votación Creo que son 10 o 12 ¿Cómo? Que los Altos señores de Terra Eran títulos nobiliarios Que se iban pasando De padres a hijos O era por elección No Algunos sí Se pasaban de padres a hijos Pero otros no Vale Entonces es por elección interna Oh sí Toma He acertado Casi He dicho 10 o 12 12 Vale A ver ¿Cuál de estos portales Que lleva hasta el trono de Terra Que está dentro de la habitación Del trono de Terra? Helios Gate Indicus Gate Eternity Gate O Lion's Gate ¿Cuál? ¿El portal? ¿El portal? Pero Sí Es que en Terra Los grandes portones Se llaman de alguna manera Yo creo que es Eternity Gate Yo creo que es Eternity Gate Sí Pues no sé si es la Helios Estoy un poco perdido Es que me tengo que leer las novelas No voy a decir Eternity 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 30.000 de nuevo Que me voy a volver a coger mi proyecto de 30k Sí Esto por cierto Esto si lo queréis Está en el Warhammer preview Antes de que aparecieran Serán como 25 minutos estas cosas ¿Qué nave de guerra se le da el honor de abrir el bombardeo al emperador? O sea, el palacio del emperador durante el asedio a Terra Yo creo que fue el Vangelful Spirit Es la nave de Abaddon Horus Abaddon barra Horus El Terminus Ex es la de La de Tifus El Conqueror Creo que era la de Perturabo Y el Fidelitas Lex No sé si era Ah, el Terminus Ex Uh, hemos fallado todos Eh, la Fidelitas Lex No me acuerdo si era de Los De los portales de la palabra O de los amos de la noche No me acuerdo Pero bueno ¿Cuál es De las ocho cruzadas? ¿Cómo se llama el nombre de la octava cruzada negra? La Gothic War The Scorching Elysia The Skull Gator The Doom of Reloria Bueno, me lo sé en español, espérate The Gothic War The Skull The Skull The Skull Gator Sí, la El portal de huesos El portal del esqueleto El portal de huesos Lo estaba intentando ahora traducir Pero El nombre de la octava cruzada negra Uh Y la novena, Peto Y la novena es Hola, Cadia Adiós, Cadia Hola, Fisura ¿Cuál de estas cruzadas negras Se conoce también como la primera batalla de Cadia? La primera La cuarta La undécima O la duodécima La cuarta La cuarta Creo que es la cuarta La de Cadia Porque no ha habido once Ni doce cruzadas negras Así que hay que ser la cuarta ¿La primera? ¿La primera? ¿La primera fueron para Cadia? Sí Abrieron portales ahí Suspensos todos Completamente Es que La historia del caos Me gustan más los chenos Los chenos Ah, luego vienen A ver A Mighty Demon of Corn Le dio la La masacre de la quinta cruzada negra ¿Cuál era el nombre del demonio? Angron de Unbound Scarbrand Angron El primer de los bolitos Doombreed Fue un Mighty Demon of Corn Scarbrand No Doombreed 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 Scarbrand nunca ha hecho Lo que Nunca ha hecho lo que debía ¿O qué? No Lo de Hacer algo en nombre de En la quinta No Abaddon Reclamó la reliquia Durante la primera cruzada negra ¿Cuál fue? La garra de Horus El ojo de la noche La mano de la oscuridad O la espada Maldita La espada maldita Esperaría que no la pilló Yo creo que el talón No la A Pues no sé si fue el ojo de la noche No, el talón Ah, sí fue la espada Fue la espada Vale Pero no, esta la reclamó En un mundo Ah, estaba encerrada Entre los búnkeres Vale, vale Es verdad Sí, por eso digo que fueron catorce La catorceava cruzada Le iba a empezar más Porque fueron trece Décimo cuarta Yo no voy a vivir la catorce O sea, no voy a vivir en catorce partes ¿Qué nave es la insignia de Black Sheep? O sea, de Abaddon El espíritu vengativo Planet Killer Will of Eternity A Blackstone Fortress Hostia, es que un Blackstone Fortress El Planet Killer Es verdad Se montó Qué hijo de puta Es verdad que se montó Encima de una de las estaciones espaciales Ah, qué cabrón Van a pillar Estas preguntas Van a hacer daño Van a decir Te tienes que leer Todas Otra vez Todas Todas otra vez Eaio Y así disimulo ¿Cuándo tuvieron El primer encuentro Con Ambules En Necromunda En Simia Oriclae En una Blackstone Fortress En una Blackstone Fortress Necromunda No En Luther Maffintire Vamos En un planeta Que no conoce Nadie Ahí Yo me lo como Yo me lo invento Estos conocimientos generales Se acabó ya Las cruzadas negras Estos conocimientos generales O sea, tú tienes que saber Que un Ambule El primer encuentro Fue en el planeta Luce Marincles ¿Qué mundo colmena De Armageddon Fue una vez conocida Por otro nombre? Charadon Ulanor Octarius Ixar Cuatro Ixar Ah, no Ixar Yo digo que es Ulanor Ni puta idea Ulanor Toma Toma Pues sí Pues Ulanor 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 Es el único nombre Que me sonaba de algo Venga, vamos Venga Antes de que aparezca Antes de que aparezca El calvo de su amigo El mundo caballero De Colossi Está localizado Cerca De qué mundo Fortaleza Metálica De mecánico Metálica Marte Grifón Cuatro O Riza Yo digo Grifón Yo digo Marte Era metálica Era metálica Yo digo Marte No acuerdo Metálica Metálica Lo he dicho yo Metálica Metálica Buenos temas Sí señor Para tener un mundo caballero Pues ya sabes Colossi Está cerca de Metálica Así Si te tienes que hacer La La ruta del bacalao Hoy La ruta del bacalao Hoy en respuesta de Chiripa Begey ¿Vas a hacer vídeos de Lore, Max? Sí y no No los voy a hacer como lo están La torre del cíclope está localizada en qué planeta Próspero Solitarios Ciclopea Solitud Solitud Próspero La torre del cíclope es Movió otros Próspero Así que Próspero sigue siendo Próspero Pues no Sortearios 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 Tócate los huevos Aquí Conocimiento general Claro que sí Ore Claro ¿Cuál fue la marca del rifle láser Que le pegó un tiro a Entre ceja y ceja Al Enemigo de ¿Dónde Cayó La cápsula de incubación O dónde se estrelló la cápsula de incubación De Sanguinius En Baal En Baal Primius Baal Segundo O Arx Angelicum Se cayó en una de las lunas Creo que es Baal Segundos Que es donde Si no me equivoco Sí, creo que cayó en Baal Segundos Yo digo Baal Ah, pero va a dar los segundos No, no Cayó en una de las lunas Cayó en una de las lunas Y por eso yo era un ángel sangriento ¿Qué recuerdas cuando jugaba Marinius? Bien, bien, bien Esta la hemos aprendido Bien, así Mola, sí El corazón del Imperio Tau Recae en qué segmentum? Segmentum Oscurus Segmentum Pacificus Segmentum Tempestus Última Segmentum Ni puta idea El último segmentum Ni puta idea Porque con las Encima con la cicatriz Malidito Ya me pierdo Porque fue de los más jovencitos Y fue de las últimas en Ventu Que fue de las últimas en abrirse Claro Aquí vamos ya por Desbloqueables Venga Siguiente pregunta El barra baja Vikingo Gracias por suscribirte al canal de Max Gracias por suscribirte al canal de Max Gracias por la suscripción Vikingo A ver Espérate Bilith Thar La espada de almas Ahora la lleva a Incarne Que fue descubierta en Joder Hostia Esto es de En qué mundo En qué mundo cronológico Idridis El mundo de los mortales de los Sorrows Belial 4 O Anctos Me suena a Belial 4 Por decir algo Pero es que no me acuerdo Esto es de Gathering the Storm Y te la Toma ya Si Acerté de coña Venga Dentro de para acá Aparece el calvo Y el otro Y sacaba ya El calzón de gaste Conocimiento general Conocimiento general De ¿Verdad? Está para ti ¿Qué tumba ¿Qué mundo tumba Necron Sirve como Sirve al Cromworld En la dinastía Nihilak Geden Perdita Dol 6 O Mandragora Yo que sé Me suena Me suena Perdita Dol 6 Perdita o Dol 6 Dol 6 O Mandragora Dol 6 Pues no Ni idea Geden Nihilak Necron al 30% De toda vida El 70% Ha respondido Ya sabes Tela Madre mía Madre mía Madre mía Venga Vamos 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 Where is Somos ¿Dónde está Somos Citadel? En los cuarteles generales De las hermanas del silencio Localizadas ¿En tierra, en titán, en luna O en phobos? Yo creo que es en luna Pero a saber De las hermanas Yo creo que es en tierra De silencio Ah no Del silencio No Que es donde Donde la diñó Digo se estrelló El navío De garro Que llevaba un bicho grande Demoníaco Que era un hermano Contaminado Y le dieron pal pelo A base de bien Las hermanas del silencio Un pal pelo O Chogoris Chogoris Fenris es el de los lobos espaciales Nocturne ya no existe Lo destrozaron los Los Amos de la noche Deliberance Es el de los Cuervos No De los La guardia del cuervo Y Chogoris No No sé si es No No me acuerdo Si es del caos también Yo creo que es Fenris Fenris Que es hasta Fenris o Nocturne Yo diría que es Fenris ¿En cuál de estos Chogoris En cuál de estos capítulos De maris espaciales Está clasificado también ¿Cuál de estos capítulos Escuentro De maris 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 Feral es un mundo feudal ¿No? ¿Puede ser? No, espera Ferral es un mundo peligroso Peligroso Claro, o sea Me vas a decir que Fenris Que es un planeta helado Donde viven tribus aisladas De vikingos No es Bueno, vale Pues nada Chogoris Que si no me No sé si es el de los No sé si es el de los Manos de hierro Ahora no me acuerdo No, Medusa Es el de los Manos de hierro Vale ¿Cuál es el nombre De Illich Nightspear Long Rifle Tócate los juegos Voidbringer Soul Reaper Deathstalker Oathkeeper Creo que es el Soul Reaper Nightspear Ah, es el de los Cicatrices blancas Vale Chogoris Eso es Cicatrices blancas Suena Ah, el Voidbringer Vale Soul Reaper Me he equivocado Mara Qué mal No doy una, eh ¿Veis? Yo no sirvo para jugar Mejor me vuelvo a los libros Estudio y luego vuelvo ¿Quién o qué Mantiene el título De Arbringer Of Despair Un Kryptek Necron Un Demonio Un Príncipe Demonio Uno de los Elegidos De Abaddon O un Arconte Drukhari Arbringer Of Despair Un Kryptek Necron Sí Sí Eso sí Me acuerdo ¿Ves? Porque ahora no Lo ha vuelto Por otra vez Si hubieran dicho Por ahí Uno de los Elegidos De Mortarion Me lo creo ¿Qué es un Foeh Hammer? Es un modelo De Super Heavy Tank Un Martillo Trueno Reliquia Una Reliquia Volgan O una Nave De Combate O sea Una Fragata Es Famosa Imperial Esto me lo sé Es un Volte Es un Martillo Trueno Reliquia No te sabes Esto No es que pillé El directo Más o menos Por aquí Por eso me acuerdo Que dije Me suena Martillo Trueno Y acerté ¿Cuál de estos Es conocido Como un Tipo O especie De Garrapato El Bus El Squig El Squigion El Squig Shark O Se acabó ¿Sabéis lo peor de todo? Es que no dijeron la respuesta A los hijos de puta ¿El qué? ¿Verdad? ¿A cuál? A la última pregunta Diferentes modelos De garrapato ¿Cuál era el correcto? Y los tíos saltaron Adivina Kilian ¿Qué va a montar por aquí? Bueno pues ya está Esto es Lo que hemos encontrado Por ahora Los trivial De Warhammer 40.000 Pero Si encontramos más Habrá que traerlos al canal Vas a montar un raid Seguramente José Gordillo Habrá que montar una raid En este caso Kilian Entre varios canales Aquí Y a muerte Juntas ahí a los necrones Yo junto aquí a Yo que sé A lo que quede ¿Para qué? ¿Para un trivial o para qué? Pío que se junte a la chusma A los A los de discrepo ¿Sabes? No Pío a los de la peana Verde Goblin Pues eso A los de discrepo Y Darth Y Darth Que se junte a los A los haters De Games Wars Pero como son Como son todos Polla viejas Pues ganarán ellos Porque se abran todas las respuestas Y ya está Y la liamos parda Yo soy un juez ¿Que tú eres qué? Un juez No, no me No me inspiras confianza Un árbitro Discrepo Pío árbitro No me pío Discrepo Tres momentos especiales En los que un asesino imperial Ha cambiado el destino de la galaxia Por Games Wars Vamos a analizar Los sucesos A ver si es verdad o no Que bonitos ¿Y sabéis por qué han sacado este artículo? Pues nada Para recordarnos Que en Warhammer TV Os regalan Por la exclusión anual Este Retrato De una sororita Con un tiro en la cabeza Montada sobre dos vigas Jugable En una peana De 40 milímetros Jugable Por supuesto Por supuesto Vale Tenemos El número uno O sea El primer punto En la campaña De Agrelance Segundo La tercera esfera Tau Estaba expandiendo Y da la casualidad Hasta luego Nos vemos Hasta luego La tercera esfera Tau Estaba en expansión Y da la casualidad Que consiguió infiltrarse Un asesino Culexus Gracias a sus habilidades De Paria Les desconectó Del nexo Esta parte No la he entendido nunca Les desconectó Del nexo Con el Empirium Ese vacío Porque todavía No se ha descubierto Todavía no le ha explicado Exactamente Exactamente Qué tipo de control Puede o no puede Ejercer un Eterio Sobre La mentalidad Tau Para el tema De por el bien supremo Y todo lo que quieras Pero bueno En principio Se ve que Pero monas Me han explicado mil veces Se ve que el Culexus Afectó Ese Esa parte O ese apartado De También Y bueno Dejó un poco descolocado Hasta que llegó Y mató a la jefatura Y para no Ordo barra bajamaster Gracias por suscribirte Al canal de Max Muchas gracias Por su suscripción Ordo Pues nada Hicieron ahí Sus pinitos Mató al líder Y para no Evidenciar Que se había muerto El líder Pues lo suscribieron Por un holograma Pero bueno A partir de ese momento Pues no funcionaron Como tenían que funcionar Y bueno Perdieron la guerra Pues ya está Te lo comes Te lo crees Y ya está Execution Force Regnum Tribunal Que esto es la caja Que salió de juego Se llamaba Execution Force Que eran cuatro Asesinos Uno de cada Miniaturas nuevas Eldran Ulzuen Y Miniaturas del Caos Estaba muy bien Esa caja Muy interesante Pues nada Aquí están Están en el Gran En el Gran Arrecife Capítulos más espaciales De los Bracing Decks Están intentando Sofocar una guerra civil Se pueden comprar Esas minis De plástico Sí, claro Desde ella En la puerta no ¿Cuál es la que no se puede comprar? Voy a comprobar Creo que son los cuatro La tía La Calidus Están las cuatro Pero Yo solo he conseguido Estas Voy a comprobarlo Ah, porque la Calidus Es de venta directa Todos los demás No lo son Pero la Calidus Sí El maestro El maestro Del capítulo Argento Corian Se volvió Renegado Eliminó A todos aquellos Que eran Leades al imperio Escapó Del conflicto Tras la guerra civil Y Se envió Una fuerza De execución Para despacharle Los asesinos Encontraron A A esta abominación Modificada Por Fabius Bill Que se había Aliado Con los Remanentes De los Brazen Drakes Y que se les conoció Se les conoció Durante la guerra De la araña Un asalto Combinado De Unidades Del Chapter Master Dos Execute Force Fueron matadas Y un asesino De Besor Se autodestruyó Finalmente Destrozando O poniendo final A Argento Corian Pues nada Ya sabéis Consiguió Un subjetivo Pero murieron Haciéndolo Que héroes Y la última Es el asesinato De Urgach El imparable Al principio Es del 41 milenio Se descubrió Que había un orco En el sector De Anrosakan Que Bueno Estaba formando Un Un Guaj Poderoso Se le conocía Como jefe De la guerra Urgach El imparable Y bueno Se Estaban Reuniendo A sus chicos Y maquinera de guerra Para enviarlo Lo peor de todo Es que sus mechs Estaban construyendo Un colosal Gargante Que el imperio No podía Pasarlo por alto De hecho Esto hubo Una historia corta En una White Dwarf Una de las primeras White Dwarfs Que leí Era la historia De este asesino Que él solo Se cargó A no sé cuántas Mil No sé cuántos Mil orcos Y esto Como se llama El gargante Y al Y al señor De Como lo hizo Si por pregunta Si te acuerdas No sé Pero algo así De que Llevaba un rifle De láser Modificado Y Se tiró Durante No sé cuántos Meses Por ahí Oculto Disparando Primero llegó Se cepilló Se cepilló A la compañía Llenó el gargante De explosivos Y luego Esperó hasta que Salió El Este del Wagh O sea El señor Del Wagh Despachó Al señor Del Wagh Y Reventó El El gargante Y se piró Lo que pasa es que Luego Era una misión De solo de ida No esperaban Que regresara Con vida Y Se dedicó A ir De caza Creo que Terminaba así Más o menos El cómic Bueno El relato Pero Así El asesino Se infiltró En el campamento Disolvió Los cuerpos De los Esto Como se llaman De los Centinelas Para que no Le Encontraran Plantó Explosivos Después De Estar Rebuscando En el En el Campamento Y esperar Pacientemente Varias horas Consiguió Coger Al Warbox Cerca De su Gargante Y Lo atravesó Un tiro En la cabeza La bala Atravesó Detonó Los explosivos Y fue Una muerte Catastrófica Y luego Y luego La publicidad ¿Queréis Que lo elimine Este héroe? Pues aquí lo tenéis El héroe que se cargó Al Warbox De un tiro Y un gargante También En miniatura Me encanta Me encanta La mini Me parece Que esto Como lo cojan Pintores Van a hacer Burradas Con él Es bonito Es muy bonito Sinceramente La escultura Ahora Podrían haber puesto Lo de la viga De abajo Es para pegar Los diastos Pero Ya sabéis Que Ya pero esto Tú te haces Lo que quieras Claro que sí Claro que sí Guapi Pues nada Warhammer Plus Que va dentro Bueno Ayer No estabais vosotros Pero Se estaba rumoreando Que Podría ser Podía no ser Que Games Wars Decidiera Apalancar O quedarse Con Aquellos canales Por ejemplo Que estuvieran haciendo Trasfondo En inglés Y demás historias Ofrecerles Business Ofrecerles O sea Digamos que Empezar a eliminar Toda la competencia Gratuita De YouTube Que podría Podría estar Planteándoselo Podría estar Pero vamos Que no hay nada Confirmado Bueno Es posible A ver Pues te haría Es 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 A mí no me extrañaría Porque lo llevan haciendo Han contratado Gente de fuera Para que les haga los juegos Porque Os recuerdo Que el sistema competitivo Fueron los de ITC Lo mismo ha pasado Con AOS No le veo Esa locura Así que yo No me extrañaría Que esto fuera La verdad Pensad O se ha llegado Hasta donde ha llegado Ahora Y ahora tiene el poder Para quitar esa competencia No ha podido hacer eso En todo este tiempo Ahora puede Así que si En algún momento Lo quiere hacer Es ahora La biblioteca De Tizka Se estaba preparando El doctorado Y Ya lo aprobó Creo que lo aprobó Así que La biblioteca De Tizka Pues No sabemos Si volverá Estuvo El otro día Con los de Akup Hammer Salieron Si no me equivoco Vino también De invitado Pero no sé Si No sé si estuvo Así que Así que Bueno Él ya hizo su trabajo Y La vida sigue Por desgracia Ahora hay dos o tres Canales de Youtube Que Más o menos Están haciendo cosas Están metiendo Tras fondo Lo que no me gusta De ellos Es que Están abusando demasiado De la propiedad intelectual Cinematográfica De otros O sea Te meten demasiado Vídeo Te meten demasiado Demasiadas cosas Sin luego Cumplir con la normativa Básica De etiquetar No De poner el link Claro Y se la están jugando A que como les toquen Mucho los huevos Pues Un par de denuncias Y te tiran los vídeos Y o te cierran los canales Y mientras Como digo yo Mientras que Todo lo que dan Es por la cara Y tal Y pascual Pues bueno Pero Hay que tener Mucho cuidado Con todas estas cosas Y más porque Se están poniendo más Y más restrictivos Y además No avisan Te cambian las cosas De un día para otro Y te Te bloquean los vídeos Te los monetizan O te cierran el canal Luego te lo devuelven Sin ningún problema O con problemas Pero hay que tener Muchísimo Muchísimo Cuidado Porque El yo no lo sabía No 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 asiste aquí Está todo por escrito Está todo por escrito En tu idioma Tienes que leer Vale Y ya está Y además Es eso El Teca Tiffka A fin de cuentas Es lo que Lo hacía Era por podcast O sea Lo mismo Lo mismo sigue El podcast Con otro Con otro género No sé No sé Es que la última vez Que hablé con él El esfuerzo Estoy muy liado Estoy muy movida No sé qué O estoy ya Enfocado con el curro Así que No sabemos más Es una putada Pero A ver lo que está Todo evoluciona Todo evoluciona ¿No? Entonces Por cierto Max Tengo un ¿Qué ha pasado? Caja de elegía Está confirmada Sí ¿Cuándo? No fue un bulo No fue un bulo Que había gente Que lo seguía pensando Que no fue un bulo Vale chicos Que La caja va a salir Este año Que lo sepáis Que el otro día Llamé a mi fuente Después del directo Estuvimos hablando Un latillo Que No les están contando Nada Ni al propio equipo Que básicamente El bolso De un día para otro Te dice Esta semana Sacamos esto Pam Corred y estudiad Ya Ya Que también lo entiendo Porque si no Luego se filtran esas cosas Pero Pero ya sabes Cómo va la cosa Yo estoy contentísimo Yo Te acuerdas Que te dije Bueno Cuando muniste A los directos Hace Dos años Yo lo dije Que dije Me quedé Sin mi proyecto De elegía Por culpa De UPS Y anda Pues bueno Si sacas la caja Va a tener la oportunidad A un precio Razonable De poder Volver a tenerlo Hombre Un Spartan De plástico Solo me queda decir una cosa Donde tengo que firmar Sabes Si si Es que claro Yo lo estuve pensando Y solo que viene la caja Ponle que vienen Yo estuve contando Para equilibrarla Que son Treinta Tácticos Treinta marines Un Dreadnought Personaje Landrider Y bueno Dos personajes Y Landrider Perdón Literalmente Aunque Te cumplas dos cajas Y ya te digo yo Que con 60 marines Dos Dreadnought Y dos Dieces terminadores Y dos Landrider Ya tienes un ejército De 30 cajas Si si Claro Pero Hay que Hay que verlo Hombre También depende El precio Porque a lo mejor Te viene Y te dicen No Te lo voy a sacar A 300 pavos Pues no te hace tanta gracia No Será 155 Ya lo están tomando Lo están tomando Esa normativa 155 No te digo Va a ser así Lo que pasa Es que Si te lo pillas ¿De qué capítulo Lo vas a hacer? Pues Es una buena pregunta Porque claro Es como viene Una si tan neutral Que lo pueden Puede ser cualquiera Incluso puede ser hasta caótico Porque al principio De la De la Guerra civil No había Mucha distinción Aparte de los propios Y con este capítulo Es decir Al principio de todo No había Tanto pincho Tanta Es una buena pregunta Supongo que seguirán yendo Seguiré haciéndome Las miniaturas Que necesito De los De los Warhounds Y luego ya veré A ver si me hago Otra cosa Tú ten en cuenta Que Yo tengo los Yo tengo el ejército De herejía casi terminado O sea Exterminadores Necesitaría a lo mejor Cinco más Porque tengo Exterminadores ¿Qué tengo? Tengo cinco de asalto Tengo Una guardia de honor Y cinco butchers Entonces seguramente Cinco normales Y A lo mejor Alguna variante A lo mejor una escuadra De diez normales Por ejemplo Por el tema de De poder meter Un Spartan A lo bestia Porque los butchers Pueden ir con cuchilla de relámpago O con doble alza sierra Entonces A las malas Siempre puedo Unirlos a los de cuchilla de relámpago Y usarlos así ¿Los Spartan ¿Cuántos pueden llegar? Diez Exterminadores O marines Diez exterminadores O veinte marines Guau Guau Y el mastodonte Si no me equivoco Eran Yo lo siento Ya me estoy viendo Mis dos Spartan Vomitando Dos unidades De veinte marines De los puños O sea Escupiendo Volter Y me estoy poniendo Muy contento Vale Lo de Lo de qué capítulo Pues ya veré Ya veré A lo mejor A lo mejor Me hago un segundo capítulo Todavía tengo ahí Marines delante Y por caja Me iba a hacer Guerreros de Hierro Pero ya veré Ya vale Luego si los pintas De un tono neutral Como portales De la palabra Lo que pasa es que A ver El tema El problema con Elegía de Eurus Es que no puedes decir Bueno los pintas De este color Y son No Elegía de Eurus Es Ahí sí que lo hicieron Bien en Warzone Ahí sí que dijo Si los quieres Ultramarines Pintas de Ultramarines Si los quieres De Legión negra Los pintas de Legión negra O sea Legión negra no existe Si los quieres De hijos de Eurus Los pintas de hijos de Eurus O si los quieres De devorados de mundo Los pintas de devorados de mundo Sí pero también elegía Los pintos de Pumuki Y no 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 Ya Pero elegía Es más narrativo Que 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 Competitivo Como tal No Es competitivo Pero se Sí pero a que me refiero Que el juego Está pensado Para jugarlo Tipo Te montas tus batallitas No para el competitivo Tanto Sí Yo tengo una duda Dive Entonces Si los pintos De Pulpurina ¿A qué capítulo A ninguno No te van a dejar jugar En un partido oficial Entre En colegas Entre colegas Entre colegas Como si jugabas Con canica ¿Sabes? A ver Aquí voy a decir Una cosa sincera ¿Vale? Vamos a hablar Hablando seriamente Mira Yo hablando seriamente Yo hablando seriamente Si él me los trae Con Pulpurina Yo no le saco En el canal Por ejemplo No pero vamos Es una partida Oficiales tenemos No pero es una partida Pero tú entiéndeme Es una partida Colegas O sea yo no tengo Ningún problema En jugar contra él Pero no lo grabo Porque no lo voy a sacar Un ejército De marines Purpurina Siendo herejía De Horus ¿Vale? Siguiendo el formato De que tienen que tener Los colores de su capítulo Etcétera Etcétera No hay capítulo De primera fundación De los marines Purpurina Pues no lo grabo ¿Jugaré la partida? Sí Pero no lo voy a grabar Ese es el tema Ese es mi caso Es mi respuesta ¿Vale? Es igual Si me viene alguien Con las miniaturas Sin pintar Como me ha pasado Muchas veces Alguna partida En la tienda Allá para cuando jugaba Que me venía Con las miniaturas Sin pintar Automáticamente No grababa Porque no voy a sacar No Yo no me sentía bien Haciendo un vídeo Y gastando mis horas De edición Para sacar miniaturas Que estaban sin pintar O sin montar Es así Y era mi única forma Por decirlo así De decir Bueno pues Yo no considero que Y ya está ¿Voy a jugar la partida? Sí Voy a jugar la partida Sin ningún problema Y en las tiendas Había lo mismo Yo entiendo las tiendas Que te llegan Y te dicen Mira tenemos que tener Unos cánones Aquí hay que traer Las miniaturas pintadas Por respeto A la tienda Y respeto al contrario Punto Pues yo no lo veo bien Para un torneo Sí Para una partida De pachanga Que te exijan No, no, no Antes se exigía Tú no puedes entrar En la Werso Con las miniaturas Sin pintar Y sin montar O sea Tú podías entrar Pero no te iban a dejar Ponerla sobre la mesa Porque va en contra De la normativa De la tienda Y es la normativa De la tienda La tomas O la dejas Y sí Obviamente Si van a hacer La vista gorda Te van a hacer La vista gorda Para una partida neutral Que para un torneo Eso es obvio Pero es que Ya la historia Nos ha demostrado Que si no te pones firme Y le dejas la mano Te toman el brazo entero O sea Yo he visto De llegar a jugar A una partida A una tienda Quedar con una persona Que no conocía Y esa persona Sacarme directamente Peanas Alegando que no le había dado Tiempo a montar Las miniaturas Porque tenía que ver No sé qué serie De dibujos animados Bueno de dibujos animados Que estaba leyendo Estaba jugando A lo que sea Del ordenador Y que no le había dado Tiempo a montar Las miniaturas Y que traía las peanas ¿Sabes? Y encima Sentirme decir A ver Me traes una lista Culo dura O sea De que vienes A hacerme daño Y Ni me montas Las miniaturas Y ahora soy yo El que tengo que decidir Porque claro El maní de la tienda Te dice Bueno si no lo ves bien Yo no tengo ningún problema En prohibirle usar Esas miniaturas Y te quedas como diciendo A ver El malo tengo que ser yo A ver Encima el malo Tengo que ser yo O sea Yo vengo a jugar Una partida amistosa Tú vienes con un ejército Con una lista pensada Para darme por el culo Y ni siquiera Me trae la lista montada Yo me he visto En situaciones como esas ¿Sabes? Y Y Hay que Hay que dices Hay que hacer Partida amistosa Ojo Pues empiezas bien la relación ¿Sabes? Con una persona Que no conoces nada Es que hago Le dejo jugar Y Se ríe en mi cara Yo sin montar Y me parece ya demasiado Si A mi A mi A si me vienes sin pintar Yo lo puedo entender Porque A lo mejor Las has comprado Y las quieres probar Para un torneo O te puedes probar La unidad Para ver si Te pueden venir Con la excusa De Zetanés Yo es que Pinto las figuras Desmontadas Yo también ¿Y? Sí Pues Tenéis como mínimo Montada Ya está No, no Las pintas No vas a jugar A una playstation Si no las enchufado ¿No? Pues es lo mismo No vas a jugar Con una miniatura Si no las has montado Pues es el ejemplo Que te quiero poner ¿Sabes? Que yo me las he visto En esa situación Entonces Cuando me llegué A una tienda Y me dice Que el uso De las miniaturas Es obligatorio Que estén pintadas Yo no puedo hacer Otra cosa Más que darle la razón Y decir Estoy de acuerdo Me parece genial Ole por vosotros Seguid así Y la gente Que me viene mal Pues lo único Que les puedo responder Es Yo me he visto En una situación Todavía más extrema ¿Sabes? O me he visto En la situación De ir a un torneo Y ver Que de 10 jugadores Uno Tenía las figuras Pintadas al 50% El resto de ellos No las tenía Ni imprimadas Y había gente Encima En una workshop Que te venía Con piezas Que se veía Que era resina Porque eran amarillas Y salirme de ahí Salirme de ahí Y estoy hablando De hace tiempo Pero salirme de ahí Porque Y la excusa Del manager Decirme Es que si exigimos Que las miniaturas Estén pintadas No tenemos nunca Gente para torneos Y dejamos a la gente Sin jugar Y yo Daba la casualidad De que Para la partida Que jugué El día anterior Me había tirado Hasta las tantas De la mañana De la madrugada Para terminar De pintar las miniaturas Y era la primera vez Que podía Ir con un ejército Grande Con todas las miniaturas Pintadas Además pintadas Bien Y nuevas O sea Había cogido Todas las miniaturas Me había hecho Una lista de ejército Y me la había repintado Entero Y estaban bien Estaban bonitas ¿Sabes? No era la lista Más gore Era una lista De devoradores de mundos Pero estaba todo pintado ¿Sabes? Y a mí se me cayó La cara de vergüenza Cuando al contrario Me sacó la miniatura Sin imprimar Y me quedé con cara de Ah pero que ya No obligáis a traer Las miniaturas aquí pintadas Digo Llevo dos meses en Málaga Sin pasarme por la tienda Para jugar Porque estaba pintando Las miniaturas Y me dices ahora Que podía haber venido A jugar partidas Con mis miniaturas En metálico En metálico de plomo Porque eran de las viejas ¿Sabes? O sea La cara de gilipolla La cara de decepción Que se me quedó Fue una de Vale pues Las cosas han cambiado Mucho desde la última vez Que yo fui a una workshop Hace 10 o 14 años Bueno Pues la cosa cambió Y claro Cuando llegas Y te ves el percat así Y saltan así Lo único que puedes decir es Ole Que ya se está exigiendo Exigiendo Por respeto al contrario Este tipo de cosas Y ya está Es así ¿Tú quieres probar cosas? Sí En tu casa Con tus colegas Encerraditos O si no Usas internet Los programas del ordenador Si vas a una tienda En la que se tiene que enseñar Miniaturas pintadas Para tener una mesa En mi casa No puedo probar cosas nuevas No, hombre no No, hombre no Con el ordenador Hostia Hostia Max Max Yo estoy ahí con Flo Sabes que yo siempre Yo en principio Juego con miniaturas Sin pintar Yo actualmente Ya no juego Con nada sin pintar Siempre Bueno Las peanas todavía Tengo que acabar Las en muchas cosas Pero bueno Estoy en ello Pero Yo lo entiendo Y cuando hay Déficit de gente Y tú quieres seguir Sacar este Bajar los estándares Ahora estamos En los estándares De que nos sube a gente Por todos lados Por lo cual La gente está volviendo A subir los estándares Juega a ejércitos pintados Juega a ejércitos montados Juega a ejércitos Sin proxics Todo depende Cuánta gente tengas Para jugar Y cuánta Cuántas tengas Para poder montar torneos Si no hay gente Bajará los estándares Si hay suficiente gente Subiera los estándares Esa es el simple Toma el precio de la demanda Si tú no tienes gente Para jugar Bajarás Los requisitos Para Para poder jugar A mí me gusta Lo que ha hecho Ahora workshop A mí Es un nuevo sistema Que se han hecho Me parece genial Incluso para pachancas Vamos a jugar una pachanga Muy bien Llevas algo sin pintar Pues tienes 10 puntos menos Pero no el obligarte A hacerlo Yo por ejemplo Soy un camarero Trabajo 60 horas mínimo A la semana Lo último que quiero Es que mi hobby Que es para Relajarme Tiene que estar Como tú bien has dicho Hasta las 4 de la mañana Pintando Para poder yo jugar Una partida Estamos locos Por lo que La frase de la altura Es Tío Si me ganas Por los 10 puntos Pues no te veo pintado Te lo mereces Gana Que yo lo siento Es que Ahora va a resultar Que los únicos Que podemos Disfrutar del hobby Son las que Gente que es millonaria Y tiene Todo el tiempo Del mundo libre O puede mandar Las cosas para pintar Eso es lo que piensa Workshop Pero ¿Por qué A workshop? Según tú Vuelve en todas las tiendas Actualmente Flow La gente Empieza a exigirlo En eso estoy de acuerdo Con Max Y no me parece mal ¿Vale? Que Bueno Pero Que no lo veas tú No significa Que los demás No lo veamos Hay muchas tiendas Hay muchas tiendas Que en lugar de los 10 puntos Hasta ahora Lo que hacían era ¿No está el ejército pintado? Sí Pues pierdes puntos O sea No vas a ganar O Había otras opciones Como No obtienes los puntos No tienes acceso A los premios principales O alguna otra cosa Alguna otra penalización Por parte del contrario Sí Eso sí lo había visto En los torneos Pero estoy hablando de torneos A ver Y lo vuelvo a repetir En un torneo A mí no me parece mal Que me querían pintar Unos mínimos Repetición En la tienda Juego con mi colega Y me obligan A tenerlo pintado Para jugar con mi colega En la tienda Me parece ¿Qué pasa? Si me gasto la pasta Aquí Y no puedo jugar Porque no está pintado Encima No sé Me parece un poco Muy heavy Lo que estoy No me gusta Es Esto es Lo que vamos a decir Oferta y demanda Si no tengo sitio Para el stage Lo que quiero dar Es espectáculo Tengo que subir Luego las tiendas Se preguntan El por qué Muchos clubs Aunque la gente Va a jugar al club Si no hacienda Porque los clubs No tienen normas Yo he conocido Más de Flo Yo he conocido Más de una persona Que si no tenías El ejercicio pintado No quería jugar contigo Pero es personal No por obligación Del establecimiento Vale Pero si Walter Esta es una asociación Imagínate que los jugadores Son todos así Bueno Pero es otra cosa Pero no es lo mismo A que yo No puedo entrar en un bar No tengo una camiseta blanca Uy Uy Has puesto Un mal ejemplo Has puesto un mal ejemplo Has puesto un mal ejemplo Porque eso puede pasar No sé lo de la camiseta Pero sí que puede pasar Por otras cosas Vale Pero claro Aquí estamos diciendo Si te pones a compararlo Con cosas de la realidad No puedes llegar incluso A comparar con el racismo ¿Me entendéis? Sí Hay que coger las cosas Con pizas Con esta situación Porque Sí Pero no tiene nada que ver Nada No tiene nada que ver El racismo Con esto Pero vale Sí Pero para que me entiendas Si empiezas a discriminar A gente Porque no tenga Las niñas pintadas Excluir a gente De un hobby Que es para disfrutar No es para Y en otros sitios En España Bueno, vale Venga Siguiente Solo siento Pero estoy con Max Y por experiencia lo hicimos Bueno, si te digo que no Pero Bueno, cambiamos de tema Chicos Descansa, pío No, que digo Cambiemos de tema No, no Yo he terminado Todos los temas Había entendido Me voy a la cama No, no Ya he terminado Todos los temas Porque lo último Que han sacado Que estaban hablando Es la zona de guerra De la nueva zona de guerra Pero que esto es Si no me equivoco Es Que va a ser El libro de campaña De warzone Creo que las reglas Que vienen aquí No son para equilibrar Sino que son para narrativos Porque están Es lo que voy a preguntar Todas las reglas Estas no son para Narrativo Todo O como estoy colando ya Sí Teóricamente son para narrativos Pero puede que Lo que venga aquí Sea un Pequeño Atisbo De lo que puede Que luego pongan En demonios Bueno Estos mecanismos Que han salido Pero demonios Y marines del caos Que es de lo que está hablando Lo que pasa es que Marines del caos Viene Lo que son Marines de plaga Sobre todo No sé Tengo un poco Muy perdido Bueno no Plaga Y legión negra Si no me equivoco Es la campaña De metálica Así que no sé Es lo que están Lo que están murmurando Que posiblemente Esto sea luego El atisbo Anuncio De El futuro Codex del caos Y la revisión Y la revisión De los caballeros Es que es El segundo Es el segundo El caos Es el segundo bloque Más grande Que hay De jugadores Por decirlo así Porque es que abarca Bastante ¿No era el de Echenos primero? Antes que caos ¿No era Leales Echenos Y lo último Caótico? No Marines Caos Y leales Es que A ver Tú ten en cuenta Que ahora Han segmentado En octava edición Segmentaron El caos Más todavía Tienes Caballeros imperiales Caos Deathgard Y Thousand Sons Y Listas Top Ah y demonios Entonces Yo no sé Si van a terminar De Como ha salido Velacor Te sacan Velacor No sé si ahora Van a meter ya mano A los demonios Del caos No lo van a hacer Hostia que ver Me haré pillar la mini De verdad Vas a ver Evil El tema de El tema de Kill Team Es que no sabemos Si al final van a sacar Segunda edición En teoría dijeron Que iban a sacar Segunda edición De Kill Team Pero Sabemos que hay una caja Anunciada O no sabemos Cuando va a salir Hay caja anunciada Dijeron que iba a haber Una caja nueva Nueve demás historias Pero no lo mencionaron Al final Vamos La última preview No se enseñó O sea que Estamos hablando Mínimo octubre Noviembre Nuevas noticias Acerca del tema Kill Team O no Hombre yo La verdad es que Viendo la cantidad De proyectos que tienen Es que lo último que hacer Es Nexus Paria Y Nexus Paria Ha habido una actualización De todo lo que es El tema Kill Team Y demás Pero Le hace falta Ya que le revisen Un poco Como van a hacer Las reglas Y el tema De que tengas El reglamento Barato No tiene por qué Ser una renovación De Kill Team Todavía Manual es a 15 euros La gente lo tiene ya Muy Muy copiado Y muy fotocopiado El problema de Kill Team Es que no solo Es el manual Es el manual Es el extra De De élites La revisión Del nuevo Nexus Paria En el que Bueno Actualizan un poco Las normas Más luego Todos los suplementos Extra Si están sin hacer Porque faltaban Todas estas Nuevas unidades Pero No sabemos Que va Pero vamos Faltaban todas estas Nuevas unidades No sabemos Si las van a incluir En Kill Team Si van a incluir Algunas en Kill Team Y si lo hacen Lo mismo Te lo meten Por un PDF Gratuito En la página web Así que tenemos La duda Con eso Pero vamos Si no me equivoco Están trabajando Con los de Nova Open Están trabajando Con Con estos Con Con el grupo De Kill Team Aquí en España Que han adaptado Muchísima La normativa A la que han sacado Internacional Entonces El manual Tener el reglamento No de Kill Team Ahora mismo Teniendo la opción De poder descargártelo Por miles De fuentes Ahora mismo Tampoco es necesario Por eso está en ese precio No se huele todavía La renovación Sabemos que vendrá Porque según ellos En el 2021 No iban a dejar muerto Kill Team Pero después de Nexus Paria Hicieron el anuncio este Y se han callado Por lo bajo Así que ahí estamos Esperando a ver que dicen Bueno Yo no tengo mucho más que contar Sinceramente Ya he hablado un poquito De lo que quería Que eran Los tres comentarios De los artículos De hoy Un poquito El trivial De Warhammer 40.000 Las dos opciones Que hemos encontrado Y poco más Porque luego Ya era por Me voy a pintar un rato Pero ya A estas horas Ya se me ha quitado Estoy ya reventado Así que voy a ir A abrazar la cuna Y mañana por la mañana Y mañana por la mañana Que sois geniales Sois maravillosos Sois fantásticos Gracias a todos Los que os habéis renovado La suscripción mensual A Twitch Os veo en el sorteo A final de mes Y Flo pío Yo os veo Mañana con más cosas Que luego ya me toca volar Y a saber Cuando llego Cuando no llego Si estamos últimamente Todos así No yo ya he empezado A mi ya me he empezado A dar por culo Trabajar 4 días Vuelo 100 horas Este Este mes O sea De julio 100 horas Me van a Me van a reventar Y eso que estamos A 80% No Menos del 80% Estamos En fin Yo no sé No sé cómo se se olvida El verano Nosotros Pero bueno Veremos a ver Qué pasa luego En el invierno Con la compañía Y demás Y El ERE Que se anuncia En breve Fantástico Maravilloso Gente un placer Como siempre Gracias por haber estado ahí Un placer El haber compartido Estas horas con vosotros Y Nos vemos pronto En el canal Como siempre Agradecimientos A Kilian A Flo Y a Pío Que se han pasado por aquí A hablar con nosotros A Darth Que también se pasó ayer Ya sabéis que Nos deja aquí siempre Sus ideas Acerca de Cosas que son verdades Como puños Así que Abrazad la vida Dadle un abrazo A los que queréis Y mañana más Pero no mejor Porque es imposible O eso dicen A las 12 Os espero En un directo Con Greenstaff World Y por la noche También nos vemos Gracias por todo Y happy wargaming Hasta otra Gracias por ver el video Gracias por ver el video